¡Hola, espartanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en la serie de Por la Gloria de Esparta 2. Y ojito, ojito, porque madre mía, esto, 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 ¿no? Estamos teniendo menos dinero, pero esto está avanzando bastante bien, la verdad. Vamos a empezar a finalizar turno, creo que tenemos todas estas cosas hechas por aquí también. Bien, así que, nada, aquí nos tenemos en fortificar, nos han quitado algunas unidades, parece que tenemos la peste o algo, vamos a ir ante ella. Estas unidades que voy a ir pillando por aquí, pues vamos a ir a Pulpudeva, ganamos unos 3.071, gracias también a que en Iliria, pues hemos puesto ya los impuestos. Y además, lo malo que esto está en menos 24, en menos 24, lo bueno es que en un próximo turno, pues esto estará más positivo. Vamos a poner todo más positivo, así que vamos a ponerlo así. También es verdad que podríamos quitar esto, que está en más 9, esto está más 9 solo, ¿eh? Vale, luego estamos estudiando esta tecnología para llegar a esta, que es el Ikeion. Esta también me interesaría por el tema del más 2 al orden público, la verdad es que me interesa bastante, me cago en panini. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Y luego academia también me interesa, así que de momento creo que voy a pillar hasta aquí. La voy a pillar, yo que sé, se me va la olla, gente. Yo creo que va a ser súper importante el crear academias de estas tochas para ir más rápido luego tecnológicamente. Bien, podemos finalizar turno, así que lo hacemos. Tenemos alimentos en crecidas, 4, así que de momento muy bien. Y ahora obtendremos pues 6, si no me equivoco. Tendríamos que ir a por aquí en un futuro cercano, muy muy cercano, igual en este capítulo. Y a ver. Tenemos que seguir completando objetivos, que puede ser que ahora ya completemos otro nuevo objetivo. O igual no. Los Jetas, genial. Nos dan 200 y estupendo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora tienen acuerdo comercial? Porque tenemos hierro y eso es muy importante para ellos para poder crear edificios de estos potentes. Así que imagino que es por eso. Rodas quiere ahora alianza defensiva y se la vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque no va a proteger por mar de Sardes, amigo. Porque vamos a estar en guerra con Sardes y por mar vamos a tener problemas ya que marítimamente Esparta como que no, ¿no? Aunque Esparta ya sabéis que en las guerras que ha tenido con Atenas y demás, pues a ver, ha ganado por tierra. Solía ganar más por tierra, eso es cierto. Y perder las batallas navales. Y Atenas, pues lo contrario, ¿no? Solía perder más las terrestres y ganar más las navales. Pero aún así, ambos han ganado las contrarias. O sea, tanto Esparta ha ganado algunas, algunas no, varias marítimas y al igual que Atenas ha ganado varias terrestres. Y cuando digo varias son bastantes. Ojo, que tampoco es un desnivel ahí increíble. No es en plan 12 a 1 o cosa así, si no me equivoco, ¿eh? Creo que sería más un 12 a 6 o un 12 a 8, una cosa más así, ¿no? Más cercano en ambos bandos. Pero bueno. Bien. A lo mejor, al menos históricamente, 6 supone, ¿vale? Al menos eso creo recordar. Bien. Sería muy importante ir a Singidun. Que por cierto, los escordiscos estamos enfados con ellos. Estamos en guerra. En guerra, en guerra, en guerra, en guerra, en guerra, joder, en guerra. Ahí lo veis. Con Galacia también. Y Galacia está muy a este. Y con Sardes, de momento, estamos muy, pero que muy bien. Y ese es el problema. Que vamos a tener que reventar a Sarde tarde o temprano. Y Pérgamo estamos regular. Vale, Pérgamo con quien está en guerra, con todos esos. Y Sardes. Con todos esos. No veo tampoco que esté aliado con nadie más. Pero bueno. Vale, tenemos que ir a Singidun. Así que... Por cierto. Tenemos 4600. Vamos a ver un momentito los objetivos. Porque me parece que aquí... Fijaos, estamos en 57. En 57, gente. Esto ya lo podemos mejorar y lo vamos a mejorar para proporcionar más guarnición. Porque se supone que hay un... Fijaos, unidad en las escaramuzadoras de Gorgo. Que está muy bien, pero son todas una unidad solo. Ah, no, perdón. Guarnición. Guarnición, Pablo. Se está ahí de la olla. Le decía yo. Por cierto, las escaramuzadoras de Gorgo están muy bien. Así que debería pillarlas, ¿no? Que no sé dónde están. Aunque creo que las tenemos ya. Vale, lo dicho. Esto mejora algo. Porque me da a mí que no mejora una mierda. No. Esto no mejora nada. Vale, pues entonces en cambio de planes no mejoramos esto porque no mejora nada. Te da bonificación, ¿no? De menos... Bueno, te quita alimentos y tal. Y te da bonificación de escudos de nivel 2, armadura. Que eso está muy bien. Si tuviera aquí o en la propia provincia, en Pannonia. En alguna de la... O sea, de esta región. Pues tuviera... No sé, en alguna ciudad. O sea, no sé. Pillar... A ver si... A ver si me explico. El poder pillar unidades potentes. Entonces sí sería interesante el mejorar esto al máximo. Pero de momento no lo es. De momento no lo es. Vale. Esto... Estos siguen aquí y ahí guays. Y yo no me puedo mover por aquí de momento. Vamos a quedarnos todavía en unos cuantos turnos. Vamos a ver un poquito cómo está aquí Akin. Vale, parece que no hay nadie realmente. Está bastante mal. Está bastante en la B. Y... Aquí esta unidad. Pues podríamos pillar más unidades. Que además sería interesante pillar tres más. A lo mejor caballería 2. Proyectil está más que bien. Y un poquito a lo mejor de estas unidades de... De hoplitas. O dos más de aquí. Y ya está, ¿no? Y uno más de aquí, por ejemplo. Vale, lo veo. En el próximo turno pillaremos bastante dinerito. Ojo, cuidado por aquí. Porque esto tenemos problemas, ¿eh? Vale, quiero probar una cosa. Y es esta. ¿Qué pasa si yo le doy estas unidades? Por ejemplo, por probar... Por ejemplo, por probar. Que este sigue estando quieto. Vale, este se va a quedar quieto. Ay, pero aquí ya no nos podemos mover. Mierdi. Mierdi. Pero bueno, lo veo interesante el darle algunas unidades. Ya reclutaremos luego más unidades. Perdemos un turno así un poco tontamente. Pero bueno, no pasa tampoco mucho. Esto positivo. Esto también. Esto muy negativo. Aquí vamos a tener que dar ya el tema de... Del edicto, tío. Así que lo vamos a dar. Edicto de... De pan y circo. Más 14 el orden público. Va a estar bastante bien. Y además... Vamos a quitar un poco los impuestos. Por desgracia. Y ojo, porque vamos a perder bastante dinero. Pero bueno, de momento vamos a tener lo que hacer así. Lo que sí que podemos hacer para conseguir esos 5.000... Es reclutar aquí, por ejemplo, dos unidades más o tres. Creo que eran tres, ¿no? Creo que eran tres. Y tres en total. Así que venga, ¿por qué no? Vamos a reclutarlas. Eso me gusta a mí. Vale. Estamos reclutando. Bla, bla, bla. Muy bien. Muy bien. Aquí llegamos, por cierto. Hasta aquí no. Por muy poquito. Así que lo que podemos hacer para llegar al próximo turno, por ejemplo, y pillarlo ya. Es ponernos... Ponernos aquí. Y fijaos que aquí llegaríamos. Si atacan esto, llegaríamos, se supone. ¿Lo ves? Creo que se supone que llegaría. Yo creo que no llegaríamos. Pero bueno, que me parece a mí que nadie atacaría. Me cago en panini. Así que mira, me voy a poner incluso más adelantado. Vamos a ponernos así para recuperar un poquito más de unidades. Tres. Telefantes. Y estos, pues, se puede ir para acá para ver un poquito los movimientos por Norella, ¿vale? Bien. Yo creo que eso está bien y que nos hemos recuperado. Vamos a recuperar un poquito de dinero o conseguirlo. Y ya está. Finalizamos turno. Y perdonad por la demora, pero bueno, es lo que hay. ¡Ah, mierda! El nota este. Bueno, menos mal que lo he movido automáticamente, el dignatario. Aquí nos vamos a conseguir un poquito más de dinero. Que realmente no sé por qué lo muevo. Porque creo que se consigue más dinero en la otra parte. Vale, esto es un GG. Vamos a guardar de todas formas. Y vamos a lucharlo, por supuesto. Tienen unos cuantos... Esto va a ser un GG. Vamos a tardar unos 15-20 minutos en terminar esta... Esta batalla. Pero como digo, menos mal que me he dado estas dos unidades. Aunque me la he jugado un poco. Y vamos a lucharlo. Como veis, estoy en estado. Que esto no lo habéis visto todavía. Y lo vamos a disfrutar un poco. Porque va a ser una paliza, amigos. Va a ser una paliza flipante. Pero flipante. Ya veréis, ya veréis, amigos. Ya veréis. Se está encima lloviendo, lo cual me mola. Vamos a ponernos todo... Epa. Por aquí voy a hacer un pequeño corte. Bueno, antes del corte simplemente voy a... Voy a colocar esto. ¿Vale? ¿Esto qué es? Pues estos son, como veis, desplegables. Como estamos defendiendo, tenemos cosas para intentar dañar y todo el rollo. Estos son a brojo. Así que vamos a colocarlos por aquí, por ejemplo. A ver, un poquito más. Así. Estos que se ponen aleatoriamente. Luego los muevo, pero para que veáis un poquito como van a ir. ¿Vale? Luego tenemos también estas cosas que no me interesan colocarlos. Y esto otro, que es como una especie de mierda. Que explota o algo así. Esto es raro, tío. Esto es raro. Vamos a ponerlos por aquí. Yo que sé. Tal cual. Y ya estaría, ¿vale? Así que ahora a mover las unidades. Y a lo mejor muevo esto también. Yo que sé. Ya veréis. En fin, cortécito y vuelvo. Vale. Pues ya está. He cambiado, he colocado las unidades como estáis viendo. Os las voy a explicar un poquito. Y bueno. En primer lugar, el proyectil está aquí. Pero he quitado el tema de activar fuego a discreción. Porque no va a disparar una mierda ahora mismo. Ya que se daría unidades. Además aquí es que no tendría mucha precisión. Luego la caballería la he puesto aquí como ha sido posible. Es más, esto lo voy a colocar aquí también. Total. Luego he puesto a estas dos unidades para acá. Pero esto seguramente uno se vaya para acá. Y otro se vaya para acá atrás. Y luego el general lo he puesto aquí por ponerlo. Y he cambiado y he colocado a tres unidades teoplitas por separado. Las he agrupado por separado. El primero, el quinto, aquí. El siguiente, el sexto, aquí. Y estos dos van a ser los fundamentales, lo más seguro. Pero he puesto otro por si vienen por la izquierda también. Pero creo que no. Y los otros dos simplemente van a ser para salir por la parte que puedan. Y matar a los demás. Ya me entenderéis. Y lo veréis ahora. Comenzamos. Por delante vienen, pero vienen con refuerzos. No sé si vendrán por aquí también. Si vienen por aquí, pues perfecto. O si vienen por detrás. Como digo, yo he puesto unos cuantos modos. Vienen refuerzos enemigos. Vale, como veis en el mapa vienen por detrás. Así que nada, simplemente habría que buscarlos. Y ya está por ahí detrás. Por lo cual, como no vienen por ningún otro sitio. Estos tíos ya los podemos agrupar aquí en el ocho. Y esto realmente, pues lo que puedo hacer es agruparlo y desagruparlo. Y punto. Aquí viene la caballería que ya se va a suicidar. ¿Y por qué Pablo pones estos notas aquí? Porque tienen proyectil. Este proyectil, el cual me va a hacer un poquitín de daño. Al principio, luego no. A ver, a ver si se hacen daño. 80. Fijaos, fijaos como están cayendo. Y aquí, bueno, pues nada. A defendernos. Estos están cayendo por los abrojos. Me gustan mucho los escudos así pintaditos, ¿sí? Me molan un montón. Bueno, no tienen mucho que hacer ante esta formación. Tenemos mucha defensa. Y encima, además, tenemos un bonus extra contra caballería. Al tener lanzas. ¿Lo veis? Unificación contra jinetes. 15. Ya me están disparando aquí. Como veis, me están dando un poquitín. Pero lo importante es eso. Lo importante. La caballería por aquí también se está suicidando. Los demás pues tardarán en llegar. Y bueno, pues ahí se suicidan. No he puesto nada por aquí. Porque sé que el ejército tocho iba a venir por aquí. Así que pues se los abrojo en esa parte. Están atacando a nuestro general. Esto, fijaos, que ya han perdido a 72 simplemente en la carga. Y esto veremos si pierden también unidades o no. Además, la caballería, la carga, la arrelantiza muchísimo el tema del edificio. Así que bueno, guay. Están, cómo no, disparando al maldito general. Vamos a ponernos aquí. Y aquí vamos a avanzar ya. Ahora es el momento. Ahora es el momento, amigos, de colocarnos en esta parte. Aquí todavía somos 133. Aquí ya podemos utilizar nuestra caballería y venirnos para acá. Para eliminar a este proyectil. Por otra parte, también podemos hacer lo siguiente. Y es utilizar a esta peña por aquí. Vale, vamos a quitar a este... A quien sea, a este de esto. Ahí está. Y lo mismo. Mientras tanto, el 1, los honderos que no han disparado nada, se van a venir por aquí. Igual se van para atrás o se van por aquí. Sí, se van a ir por aquí. Y estos, pues ya pueden ponerse aquí, a esta zona. Y bueno, estos ya están aquí colocados. Por lo tanto, placa. Colocamos esto y por aquí es que no pasan, gente. Por aquí es que no pasan. Los voy a adelantar un poquitín. Y es que no pasan, no pasan. Fijaos que ya ha muerto. Vale, cuidado con la mierda esta. Bueno, da igual. A ver, no da igual, me cago en todo. Ahí está. Aquí no lo cargamos ya. Podemos intentar traspasarlos. Y esto a por estos. Traspasarlos, ¿para qué? Para que esto ahora no empiecen a dispararnos. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Aquí ya podemos utilizar a los honderos en esta parte. O en esta, por ejemplo. Y empezar a disparar. ¡A tope! Bien. Luego, el general está pillando bastante porque soy idiota. Y se va a poner por aquí. Bueno, realmente va a salir para acá. Y estas tres unidades realmente se pueden venir por aquí, ¿no? O dejar dos. Sí, estas dos se van a venir por aquí de momento. Y estas se van a venir también por aquí. Vale, ahí estamos reventando. Vamos a continuar. Vamos a intentar ir. ¿Esto quiénes son? Guerreros mercenarios, ¿vale? Como veis ya estamos disparando ahí a tope. A por esto espadachine carata. Vamos a darle la recarga rapiduty. Y vamos a intentar cargar por aquí. Mientras que estos se van para acá. ¿Y la pago por qué? Porque así podemos cargar a estos tontos. Por detrás. Que vaya mierda de cargas que has hecho. Pero bueno, algo es algo. Y nada. Como veis nuestras unidades han sido algo mermadas. Y dañadas. Pero bueno. Y aquí vamos avanzando con cuidadito. Vamos a avanzar un poquito. Esto nos van a atacar seguramente. Pero no tenemos problemita ninguno. Aquí lo que sí que podemos hacer ya es venirnos para acá. Para huir. Y estas unidades lo que pueden hacer ya también es venirse para acá. Estos que sigan disparando por aquí. Al general también. Pero bueno, da igual. Y estos de momento aquí. Ahí está. Perfecto. Vamos a enviar a esta unidad para atrás. Y esta... También. ¿Por qué no? Ahí estamos disparando. Que se note. Ahí, ahí, ahí. Van a morir ya. Van a morir. Van a morir muy pronto. Estos se van a ir también por aquí. Al final. Aquí, al final. Estos han decidido cargar por aquí. Bueno, vale. Lol. Vamos a irnos para acá. Y dirás, Pablo. ¿Para qué? ¿Para que huyan estos proyectiles? Ahora, irnos por aquí. Y estos irnos para acá y pillarlos. Muy bien. ¿Estos por qué están aquí? Simplemente para matar a las unidades que vayan a huir ahora mismo. Aquí, pues, me estoy moviendo porque, no sé, parece que somos imbéciles o algo. ¿Pero qué hacéis? ¿Os queréis quedar? Bueno, yo qué sé. Pues, venga, veniros para acá. Amigos. Veniros para acá y ya está. Y esta unidad lo que voy a hacer es meterla por aquí. No pasa nada. Vale, fijaos. Perfecto. Y aquí ya podemos también atacar a estos espadachines de caratas. Que son unidades buenas. Vamos a ir a por estos. Y ya está. Voy a enviar mejor a esta unidad para acá. Y esta, como tiene muy buena carga, va a cargar aquí contra los nobles eso. Así que guay. Vámonos. Ahí, ahí, ahí. Disparando tope, gente. Aquí vamos a empezar ya a cargar. Ah, por eso el libertos de leva, que son basurilla. Y esto, venga, que queda ya bien poco. Aquí vamos a empezar a atacar. Ahí está. Y aquí también. Qué lástima, tío. No voy a poner mi información. Pero bueno. Mira, aquí ya están huyendo todos. Y nada. Pues eso. Hecho. Hechito. Vamos a irnos para acá por todos estos mierders. Estos están todos muertos también, ¿no? Ya, por esto. ¿Están muertos? Sí. Genial. Y estos se pueden venir para acá y rápido y además. Eh. Ah, por estos entonces. Venga, a ver si me dura un poquito más. Vamos, 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 vamos. Ahí está, hombre. Igual debería darle, haberle dado a atacar o algo. Pero bueno, esto lo voy a cortar para ir matando a estas unidades. Así que nada, cortecito y vuelvo. Vale. Y ya estaría prácticamente todos muertos. Finalizamos. Y fijaos, hemos perdido a trescientos setenta y siete. Trescientos setenta y siete. Y hemos matado a tres mil seiscientos ochenta. Casi diez veces más es lo que ellos han perdido en comparación a nosotros. De ahí lo que os decía yo de la risa. Fijaos las ondas. Lo que han reventado esos onderos. O sea, una media de trescientos prácticamente. Brutal, casi trescientos, doscientos ochenta y cinco por ahí. Estos hoplitas han aguantado como tenían que hacerlo. O sea, madre mía, chaval. Sí, ahorra tápate, claro. Y han muerto todos. Que era mi objetivo, el eliminarlo. Y como veis, bueno, victoria heroica. Por esto que la máquina no me daba una victoria ni de coña. Porque la máquina es retrasada. Pero bueno, en fin. Un abuso. Está chistadísimo este modo. Y por tanto, obviamente, pues me coloco. Sobre todo por el tema de que las... O sea, la máquina no es capaz de flanquear. Y de todas formas, aunque pudiera flanquear, es que me cago en todo. Son tres zonas por las que puede ir. Si al final aguantamos ahí, porque tenemos unidad de aguante. Pues, es que al final ganamos. A no ser que tengan mucho proyectil y nos revienten. Pero es que aún así, por el tiempo... Rodas. Contra Sardes ya, vale. Ok, vamos a aceptar. Nos da un poquito de dinero y nos vamos a enfrentar pronto a Sardes. Así que... Uh, la la. Vale, pues... Estos son... A ver, ¿qué hacen estos tíos? Pregunto, ¿vale? Es que no me puedo cambiar, tronco. No puedo cambiarme. Pero estos tíos... Yo simplemente pregunto. ¿Qué coño hacen? Atacándome cuando tienen a los huevos por aquí. Tocándole los huevos también. Es lo único que yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué queréis ir a por mí? Sobre todo con esta basura. De unidades. Que es que tienen libertos de leva solo. Excepto el rey. Aviatorix. Que tendrá que estar chetao o algo. No tengo ganas de jugarlo. Así que... Venga. Vamos a actitud equilibrada. Y ya está. Ya lo reventaremos. No que sea. Hemos perdido dos unidades. Porque es así. Creo que debería haberla jugado, la verdad. Pero bueno. Es que no tenía ganas de jugar eso, tú. Sabotaje militar. Ok. Investigación completada. Filosofía natural. Y siguiente. Eso. Siguiente filosofía natural. Incrementar el rango de basileo. Vamos a ello. E incrementar el del general del otro. Muy bien. Aquí lo mejoramos, por supuesto. Estas unidades están un poco así. Y... Y ya está. Y ya está de momentum. Y ya está de momentum. Nos hemos cargado todo el mundo. No creo que haya nadie en... No creo que haya nadie en Antella. Pero sí que hay gente en Antella, amigos. ¿Qué hago? ¿Me coloco otra vez en posición? ¿O intento ir a por Antella? Nuestras unidades están un poco debilitadas. No sé qué hacer. Vamos a ver un momentito... Lo que tenemos. No me convence del todo. Ganamos. Fijaos lo que ganamos. En 115. Ganamos muy poco, ¿eh? De dinero. O sea que hay que ahorrar, pero ya. Si nos cargamos estos... No, mira. Vamos a ir a por estos ya. Y que nos ataquen ellos. O incluso podíamos jugarlo ya. Pero es que no me apetece nada. Este tipo de partida es que no me apetece nada porque es un coñazo. Porque son súper fáciles. Flanqueamos y ya está. Así que... Tengo arnición que es basura. Lo único interesante son los lobos aulladores. Pero es que los lobos aulladores vienen por detrás. O sea, vendrían por la derecha, creo yo. Vamos, que podríamos enfrentarnos primero a los lobos. Incluso, reventarlo porque son unidades decentes. Y ya está. ¿Sabéis qué? ¿Qué pasó? Lo malo... Lo malo es que vamos a perder muchas unidades. Y tampoco es plan eso. Vale, lo que podemos hacer también es quedarnos quietos. Y esperar a que sean ellos los que nos ataquen, ¿no? Eso también lo podemos hacer. Mientras, 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 mientras... Vienen refuerzos. Es que los refuerzos tampoco me convencen. Vamos a pillar unidades por aquí. Vamos a pillar lo que vendría siendo... Tengo bastante proyectil ahora. Vamos a pillar un poquito más de unidades. De espadachines. Y de aquí de estos... Un, dos, tres. Vale, sí. Me gusta como lo veo. Vamos a quitar uno de aquí también. Y vamos a pillar otra de caballería. Que va a ser de ciudadanos. Y aquí esto creo que debería pillarlo ya incluso. Pero bueno. Lo lucharemos, ¿vale? Lo lucharemos para que veáis también más batallas. Ya veremos si lo lucharemos o no. Porque tampoco sabría yo qué decir. Todavía me faltan unidades, ¿no? 58 en total. Ya llegaremos. No hay brisa tampoco. Y lo dicho. Ahora ya podríamos hacer esto. Otro. Actitud ninguna. Vale, vamos a ir a por Singidum al final. Vamos a continuar a hacer 16. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Para cargarnos... Con estas unidades... A este señor. Como veis, solamente está este tío. Porque las unidades que tiene de guarnición... Pues no... Ay, madre mía, chaval. Si le ha atravesado la boca. Le ha atravesado la boca, chaval. Todo agresivo. Como veis, eso. No tenía guarnición. ¿Por qué? Porque la guarnición estaba asediada. No podían salir. Esa es la clave, amigos. Y ahora, fijaos la diferencia acá. Fijaos la diferencia acá, amigos. Podríamos incluso continuar asedio. Pero no, no voy a hacer eso. O... ¿Por qué lo cesas, Pablo? ¿Eres tonto? No, no soy tonto, amigos. Es porque... Continuar asedio de nuevo. Bueno, sí. Soy un poco tonto, la verdad. Pero bueno, en fin. Lo eliminamos. Automáticamente. Y ya está. Adiós. Ocupamos. Y ya estaría. Es que mi objetivo realmente era intentar rodear luego por aquí. Ir aquí y matar a estos huevos. Pero... No me ha salido bien. No me ha salido bien. Vale. Sin Guidun ya podemos hacer varias cosas. Como por ejemplo esta y esta. Aquí esto lo podríamos cambiar a nada. Así que lo eliminamos. Y aquí esto lo de Poseidón. Muy bien. De comida vamos muy bien ahora. Esto no sé por qué no lo he quitado. Porque es lo nuevo. Y esto hay que quitarlo sí o sí. No, aquí lo que voy a hacer es un foro, amigos. Es casi obligatorio. Además, mientras antes lo haga mejor. Y ya estaría. Sí señor. Ya estaría. Vale. De comida ya vamos muy bien. Podríamos aumentar aquí los impuestos. Pero va a ser muy negativo. Así que de momento no. Y nos falta aquí. Esto está positivo. No está en menos uno todavía. Me cago en todo lo que hable. No entiendo cómo puede estar en menos uno. menos dos al orden público. Y ya está. Podríamos cambiar uno de estos. Que es más dos al orden público. Por uno de estos. Que es más cuatro. Pero es que tampoco es que sea algo increíble. ¿No? De momento vamos a dejarlo tal cual. También es verdad que los impuestos están. No, están en normal los impuestos. Y debería subirlos. O sea que. De momento estamos muy mal. En cuanto a economía. Vamos a ver. Porque aquí vamos a quitar varias cosas. En el siguiente turno. No sé si voy a tener dinero suficiente. Para hacer eso. Así que me voy a ver en la obligación. Un poquito de. De aumentar los. Los impuestos. Por desgracia. Un poquito. Al menos un turno. Vale. Luego la tecnología. Estoy pillando esto. Pero es que esto lo necesito. Pero ya. Fijaos que ha cambiado cuatro turnos. ¿Eh? Ha bajado de cinco a cuatro. Sí señor. Sí señor. Ya nos estamos ahorrando dos turnos. Y seguramente esto también habrá cambiado. ¿No? Mira. De diecinueve a diecisiete. Gente. Y de tres de a doce. Y de ocho a siete. Sí señor. Ya nos hemos ahorrado aquí dos turnos. Aquí uno. Y aquí otro. O sea. Cinco turnos aquí. O sea. Guay. Guay. Vamos a continuar. Y lo he dicho. No sé si hacer esto. Que debería. Y lo voy a hacer. Y luego haremos esto otro. Venga va. Ocho turnitos. Ocho turnitos. Ocho turnitos. Vale. Necesito. Lo he dicho. Necesito mucha. Mucho más dinero. ¿Eh? Tío. Vamos a exterminarlo. Vamos a hacerlo. Victoria ajustada. Mismo. Equilibrada. Total. Ahí está. En la boca otra vez. Y genial. Y fuera de aquí. Asqueroso. Vale. Hemos perdido muchas unidades. Demasiadas. Pero contaba con ellas. Pero hemos perdido un huevo. Tío. De unidades. Imperium. Ojo. Esto es súper importante. Porque ahora ya. Puedo promulgar un eructo. Perdón. Un edicto. Y esto lo voy a juntar. Esto no lo voy a juntar. Que se pongan bien. Y ya está. Nuestro general no ha muerto. Por suerte. Vamos a aumentar el orden público. Ahora mismo va a ser muy interesante. Esto está en 56. Pero. Le vamos a quitar los impuestos. Que no nos dan casi nada. Y estará en menos 20. Esto vamos a quitarlo. Esto vamos a. Deja. A quitarlo también. Porque no. No. Esto. Vamos a. Quitarlo también. Total. Y esto deberíamos cambiarlo por. Por esto. Pero claro. O por esto otro. Pero son 5 turnos. Vamos a quitarlo también. Porque. No lo vamos a aprovechar. Y son 5 turnos demasiado. Nos va a salir un poquito más caro. Pero bueno. Es lo que hay. Un ejercito pequeñito. Otro ejercito regular. Si nos dejan un turnito. Conseguiremos. Obtener esto. Y como veis. El dinero que vamos a ganar en el próximo turno. Es mayor. Además. Además. De que aquí. Está esto. En menos 13. Por lo cual. Ya podemos. Bajar un poquito. Los impuestos. Y seguimos ganando dinero. Esto sigue estando en menos 6. Me cago en todo. Cuánta. Pero si la diferencia. Ah. Porque no tengo aquí el edicto. Vale. Es verdad. Que se lo he quitado. Se lo he quitado aquí. Muy bien. Pues. A ver. Edicto. 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 Estamos muy negativo todo. Todo está muy negativo. Vamos a colocar aquí otro edicto. De tasa de impuesto no. Aunque me gustaría mucho. Sino de. No. Si aquí ya está. O sea. Flipalo. Esto puede aguantar tal cual. Y. No tenemos más zonas para. Colocar. Vale. Pues entonces. Si. Vamos a poner aquí. Un de estos de impuestos. Placa. Y. Ganamos 1400. Aquí. ¿Cuánto ganamos? Espérate. 1500. Pues me interesa más el edicto. Ah. Que podemos pillar otro. LOL. Vale. Podemos pillar otro. Fijaos el Imperium. Perdón. Perdón. Aquí. El Imperium. En resumen. Riesgo cero. Lo cual me gusta. Pero. Aquí podemos ver. El Imperium. Como digo. El cual. Como veis. Tenemos ya nivel 2. Y esto nos desbloquea 3 edictos. O sea. Eso nos ha venido estupendamente. Luego Adalides. Ya tenemos otro. Así que vamos a pillarlo. Porque tenemos el dinero. Sé que el dinero. Es bastante necesario. Para el próximo turno. Pero yo creo que la Adalide. También va a hacerlo. Así que. Vamos a colocarlo. En primera estancia. Aquí. Reclutar un agente. Va a ser un Adalide. ¿Qué Adalide será? ¿Cuál será? Será. Menostrae de mantenimiento. Este está muy bien. Va a tener que ser este. Va a tener que ser este. El que vamos a reclutar. De momento no se puede mover. En el siguiente turno. No se lo doy a este ejército. Que va a ser Tocho. Porque de momento. Va a ir a por Pulpudeva. Y ojo. Porque nos vamos a tener que enfrentar a Tilis. Lo más seguro. Pero quiero pillar Pulpudeva. O de eso. Sin aviso. Así que bueno. Esto lo podemos dejar un poquito atrás. También te digo. Que se jodan. Que se jodan. Vamos a ponerle impuestos a tope. Que se aguanten un poquito. Gente. Ah. Y aquí. Amigos. Vamos a irnos para acá al final. Porque esto da un poquito más de impuestos. Y placa. Ahí está. Ahí está. Vamos a aprovechar las cosas. Por Dios. Luego la espía. Que estaba por aquí. Vale. Parece que no hay nadie. Y por aquí creo yo que tampoco. Así que mira. Podemos dar la vuelta por aquí. Y ya está. Y punto. Muy bien. Vale. Estas unidades cuestan bastante. Las voy a juntar. Y ya está. Nos ahorramos un poquito. Venga. Pues vamos a finalizar. Los Adelides del Olimpo. Vale. Las tropas. Estas. Tienen cosillas que mejorar. Como por ejemplo. El 2 al orden público. Y por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Va a ser lo siguiente. Vamos a pillar esto. Epa. Que tenemos otra mejorita. Hemos subido doble. Más orden público. Que me interesa. Y ya está. Y ya está. Ya podemos finalizar. Uf. Tenemos muchas cosas que mejorar. Y Pulpudeva. Hombre. Antes que ir a por Odesos y Navisos. Yo iría a por Pulpudeva. Incluso antes de ir a por Nicomedia. Iría también a por Odesos y Navisos. Aunque Nicomedia. Es bastante interesante. Ya que está amurallada. Y si eso lo obtenemos. Ya regularíamos el paso por esta zona. Puesto que nadie podría ir por aquí. Sin nuestro permiso. Y ante ella. Sería un poquito. Estaría un poquito mejor. A ver. Tampoco me voy a unir en guerra con. O sea. Rodas. Compañero. Cuando toque unirme con. En guerra con alguien. Pues. Lo haré. De momento. No. Desmoforias. Genial. Más 4 el orden público. Y más riqueza. Lo cual me viene. Fenomenal. 13.000. ¿Por qué? Pues porque hemos completado algo. El que. Esto todavía no lo hemos completado. Porque hemos tenido que completar algo. Eso está claro. Esto todavía no lo hemos completado al final. Bueno. La caída de Macedonia. Así que lo hemos completado. Esto es Esparta. Investiga al menos 4 tecnologías militares. Pero eso ya lo hicimos antes. Y esto todavía no lo tenemos. O sea. Que realmente no sé por qué tenemos un. Aumento de dinero. Vamos a verlo por aquí. No. No sé por qué hemos conseguido más dinero. La verdad. Me deja esto un poco loco. 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 De todas formas está un poco así. Está un poco para allá. Pero bueno. Aquí lo que podemos hacer es irnos ya para esta zona. Ahí está. Estos. Habremos conseguido ya la guarnición completa. Fijaos. Por lo cual va a ser la leche. Vamos a pillar esto. Ah amigo. Y aquí ¿qué hago? Podemos pillar un acueducto. O podemos pillar otra cosa de estas. Y pillar. Bueno. O bien el anfiteatro. O bien el alojamiento este para viajeros. O bien. Otra cosilla. Vale. Pues lo veo casi obligatorio. ¿No? Porque aquí ¿qué voy a hacer? No me interesa más nada. Y como está amurallada. Pues no voy a necesitar protección. No. No me interesa nada realmente. Terreno consagrado. Foro público. Poro pum pum pum. Vale. Foro público por ejemplo. Aquí esto lo podemos mejorar ya. No lo voy a... Ah bueno sí. Tengo dinero. ¿Qué cojones? Lo vamos a mejorar. Esto también lo vamos a mejorar. 2.500. Es que tampoco es necesario. ¿No? Si nos vamos a cargar a todos estos. No creo que nadie me ataque. Así que no. No lo vamos a mejorar. Me parecería tirar el dinero. Bien. Por cierto. Esto está colocado. No. No está colocado. Impuestos ahora sí. Pero se pondrá negativo. Vale. Pues lo dejamos tal cual. Luego. Ante ella. Teníamos aquí que mejorar también algunas cosillas. De comida damos muy bien. Así que podemos continuar con esto. Y aquí. Pues podríamos pillar un embarcadero militar. Por si nos atacan por mar. O algo. ¿No? Yo lo veo. Tampoco es para tanto. Es menos 1 a los alimentos. Así que yo me la jugaría. Y luego aquí. La guarnición es la misma. Por lo cual. El pillar. Todo me quita alimentos. Así que el pillar más 1 al orden público. Yo creo que es más interesante. ¿No? Sí. Yo creo que es más interesante. Perfectus. Vale. Aquí está. Uh. Aquí está Tilis. Con un ejército muy interesante. Y podríamos aprovechar ahora. Vamos a ver un poquito el poder de Tilis. Porque creo que está en la B. Está un poco mal. Tilis. Fijaos el poder. Podríamos. Podríamos. Ahora se la declaramos la guerra. Se la vamos a declarar. Sí o sí. O sea. Eso lo tengo yo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Es que no llego, tío. Es que no sé por qué no me puedo mover. Imagino que porque me han... Claro, bueno. Esto verde significa que me han envenenado. Que me han hecho algo. Así que es normal que no me puedo mover. Y de aquí, mira. Llegamos a esta parte. Así que bien. Vamos a irnos con instrucción militar. Que es más importante estos tíos. Ya que vamos a ahorrar. Fijaos. Ahí está. Hemos ahorrado un poquito de dinero. Más que lo que hubiésemos ahorrado aquí. Aquí necesitamos recuperarnos. Y necesitamos construir todo esto. Así que de momento ahí vamos a estar un tiempo. Pasamos a ganar bastante más dinero. Lo cual está bien. Esto ya lo obtenemos. Y esto está en Macedonia. Macedonia que como veis está bastante mal. Así que creo que ahora mismo sería muy, muy, muy necesario esto. 3.300 lo veo demasiado abusivo en cuanto a dinero. Sobre todo teniendo en cuenta que podemos mejorar antes otras cosas. Esto no le voy a dar tanta prioridad. Porque me va a quitar muchos alimentos. Esto me puede dar alimentos en un futuro. Vale. Bien. La prioridad va a ser darle. O sea, hacer esto. Vale. Que es mucho más interesante que hacer esto. Lógicamente. Además. ¿Qué cojones? Además son bastantes turnos. Vamos a hacer esto. Son cinco turnitos. Pero irá bien. Luego por aquí. ¿Qué tenemos? Esto lo podríamos cambiar quizás. Bueno. No podemos. Me interesaría cambiarlo. Me interesaría cambiarlo. Y ya. A esto. Biblioteca. Vale. Perdemos un poco de alimento. Pero ganamos orden público. Es más. Ganamos. Más uno. Y más. Cinco. O sea. Más seis en total. Lo cual estará bien. Y podremos aumentar los impuestos en esta zona. ¿Qué más? De comida. Como veis. Vamos bien. Porque tenemos 20. Además siempre. Podemos. Aquí. En esta parte. Mejorar esto. De 3 a 6. Vale. Y aquí también. De 3 a 6. Y esto incluso. Lo podríamos realizar también. Y aumentaríamos otro más 3. Lo único malo. Que aumenta. Negativamente. El orden público. 2. Pero bueno. Y esto no. Esto. Esto ya no lo voy a tocar. Este yo creo que lo ha liado. Realmente. Porque no era necesario. Aumentarlo al nivel 3. Y ya está. Los que sí que son necesarios. Serían estos. En un futuro. Y lo podríamos hacer ya. Ya que necesitamos orden público. Así que. Bueno. Esto no te aumenta ya el orden público. En fin. Podemos hacerlo de todas formas. Lo voy a realizar. Y luego por aquí. Está todo como tiene que estar. Lo único malo. Bueno. Lo único malo. Ya está. Está todo bien. Dos turnos. Para posicionarnos. Vale. Bien. Menos 12. Menos 3. Y. Menos 6. Este menos 12. No me gusta nada. Así que voy a cambiar esto. Por esto. Pan y circo. Pim pam pum. Más 14. El orden público. Y ya está. Y esto ya estará más o menos positivo. Lo cual me mola un poquito más. Porque quiero que esto. Al final llegue a estar. A como esto de positivo. Que está a 88. Gente. Y con todo esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque como digo. Está todo muy negativo. Vale. Ya podíamos finalizar turno. Vamos a finalizar el. No. Vamos a terminar. Atacando a este ejército. Y se larga. Pero puede pasar. Es que es lo que no me ha gustado. Que pueda pasar. A través de nosotros. Me cago en vosotros. Pero bueno. Que iba a luchar la batalla. Esta ya no la voy a luchar. Fijaos que tiene que el rutero te eleva. Que me parece que infunde en terror. O algo así. Pero bueno. Lo dicho. Esta ya no la voy a luchar. Me cago en todo. Equilibrada. Y nos lo cargamos. Ahí está. Toma. Y toma. Madre mía. Tiene que doler eso. Tiene que doler. Tiene que doler. Y no podemos. Me cachis. Me cachis. Que me interesa ver. Un poquito. Como está en orella. Para que ve. Para ver también. Que es elástica. Pues nadie la va a pillar. Y de momento. Pues igual. Estupendo. No voy a gastar dinero. Ni nada. Y. Yadera. Está estupendamente. Bien. Aunque podría ser atacada. De forma muy fácil. Así que. Nada. Podríamos dejarlo por aquí. Y podríamos ir a. A avisos. Dentro de poco. Dentro de poco. O prácticamente ya. No creo tampoco. Ah bueno. Si. Podríamos ir ya. Vamos a ir ya gente. Mientras antes vayamos a por las cosas. Mejor. Vamos a quedarnos aquí un turno. No llegamos a. En este. Pero en el próximo. Si que llegaremos. Vamos a ponernos así. Para recuperarnos más rápido. Tienes fijado. Más tres. Es muy poco. Lo que nos recuperamos. A mi me asombra. La verdad. Pero bueno. Finalizamos turno. Último turno. Lo que vamos a finalizar. Y a ver si nos podemos cargar. A los de Tilis. Si no se van. Claro. Si no se van. Lo atacamos. Creo que no podrían huir. Y sería. Sería muy clave. Porque nos cargaríamos. Un ejército bastante tocho. Y luego podríamos ir a por Pulpudeva. Y además. Tendríamos este ejército. Ya en avisos. Porque creo que en avisos. Está. Está. Así que. Lo malo. Que esto está en menos 18. Por lo que seguirá aumentando más. El orden público negativo. Y ese es el único problema. Pero bueno. Esto se ha quedado pillado. No. Por favor. Que no se haya quedado pillado esto. Porque esto parece que va. Voy a hacer un pequeño corte. Creo yo. No. No. Vale. Esto sigue. Me asustaba. Me asustaba. Una vez. Se me quedó bugueado. Pero se me quedó parado todo. Así que. O sea. Pero todo por completo. Vale. Una familia desea adoptar. Voy a detenerlo. Porque siempre lo hago. Sabotaje militar. O. O. Me cuesta mil. Pero bueno. Lo que hay. Piratería rampante. Vale. Los piratas. No. No. Serío. Eh. Vale. A ver como hacemos esto. Y que es lo que nos da. Menos 25 las penalizaciones por piratería. Menos 25. Más 25 las penalizaciones. Más 2 la capacidad de reclutamiento. Esto ni de coña. Darles cazas. No. Menos 25 las penalizaciones por piratería. A las penalizaciones por piratería. Es que no. No sé. Vamos a ignorarlos. De momento. Y a ver qué pasa. Por aquí vamos bien. En cuanto a política. Sí señor. Menos 6. Ojo. Hay que tener un poquito de cuidado. Porque como llega a menos 10. Pues mal. El general ha ganado alguna batalla. Tenemos que ver a este tonto. Que es este. Así que este es importante. Que gane alguna batalla. Y. Y. Muy posiblemente. Podríamos atacar directamente a Navis. A Odessos. Perdón. Con este ejército. Yo lo veo capaz. Y también a Navisos del tirón. O sea. Como vamos a atacar ya. Declaramos guerra. Boom. Y fijaos. No tiene a casi nadie. Y encima tienen unidades. Desgastadas. Fijaos. 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 Fijaos que basura. Vamos a. No lo voy a jugar. Gente. Lo suyo sería jugarlo. Porque nos van a eliminar. Muchas unidades. O sea. No la unidad en sí. Eso. Espero que no me elimine la caballería. Pero lo que quiero decir es que. Al fin y al cabo. Pues me van a matar a muchas. A muchos soldados. No eliminar unidades. Pero sí me van a matar a muchos soldados. Más de la cuenta. Fijaos la caballería. Como la suicida. Es flipante. Y todo esto han muerto. Genial. De todas formas. Daba igual que muriesen o no. Porque lo íbamos a ocupar. Los impuestos están quitados. Los podemos ir dejando quitados. Pero bueno. Aquí vamos a atacar ya. Estos también están bastante mal. Tienen una. Flota. Vale. Aquí sí que podríamos hacer un combate. No lo vamos a hacer ahora. Ya veremos cuando lo hacemos. En el próximo turno. Ay. Mierda. Y estos se han. Escondidito. Bueno. Está bien que se hayan escondidito. Podemos irnos para acá. Y pillar más unidades. Y pillar más hoplitas también. Porque madre mía. Ahora de hoplitas vamos bastante mal. Y aquí lo mismo. Aquí podríamos mantenernos. Aquí atrás. En esta zona. Y pillar más hoplitas. ¿No? ¿O no? No. No podríamos pillar hoplitas. Bueno. A ver qué hacemos aquí entonces. A ver objetivos. Seguimos con el tema este. Que tenemos 56. O sea nos faltarían 4. Y hoplitas espartano. Actual 7. Vale. Pues podemos pillar aquí 3 hoplitas. Además justamente nos faltan. Estamos 3. Y nos faltan 4. Vale. 4 unidades. Pablo. Pero aquí no puedo pillar 4 unidades. ¿No? Si no me equivoco. No puedo pillar justamente 3. Vamos a pillar. Si. Vamos a pillar 2 y 1 de caballería. De ciudadanos. Y luego por aquí. Vamos a pillar. Este no va a llegar aquí. Así que nada. Puede llegar a esta parte. Y pillar unidades. Ahora sí que sí. Ay. Pues no. No va a poder pillar nada. A no ser. Vamos a pillar. Ready for orders. Vale. Lo que sí que puedo hacer. Es lo siguiente. Que en vez de pillar caballería. Y eso me da un poco de malestar. Es pillar ya. Las unidades estas. Vale. Y en el siguiente turno. Uf. En el siguiente turno. Tenemos que dejar con vida a estas unidades. Eso va a ser importante. Que todas estas unidades vivan. En la batalla. Que será el principio del capítulo próximo. Y aquí. Aquí no. Y aquí. Podemos pillar una unidad. Ah. Si tuviera dinero. Cosas que ahora mismo no tengo. Me cago en panini chaval. Me cago en panini chaval. Me cago en panini chaval. Pues nada. Vamos a tener que dejar de hacer algo. Como por ejemplo esto. Es más. Esto. Son muchísimos turnos. Y además este no me interesa. Porque me quita mucha comida. Así que lo que vamos a hacer es quitarlo. Y ya está. Y ahora sí que sí. Podemos realizar. Lo siguiente. Que es pillar aquí. Un hondero idiota. Un hondero. O un. Nada. Un pletapérico mismo. Que tiene armadura también. ¿No? 80 de armadura. Y también. También es porque tiene un beneficio. Bueno. De armas. Vale. Pues pillamos uno. Y ya estaría. Ahora podríamos finalizar turno. No. ¿Por qué? Pues porque habría una batalla. De este señor. Contra este otro. Pero lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Llevo una hora y pico. Jugando. Que para vosotros serán unos. 59 minutos y medio. Un poquito más. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias. Por ver el vídeo. Espero que os esté gustando la serie. Y. Lo dicho. Pronto va a finalizar. O sea. Quedan cuatro capitulillos. Cinco. Ya veremos. Ya veremos. Muchas gracias por el apoyo. Mientras más apoyo vea. Pues. Puede que la alargue un poquitito. Y que los objetivos. En vez de ir a por Roma. Y ir a por dos o tres cositas más. Pues. Diga. Ah. Pues venga. También vamos a ir a por Egipto. O a lo mejor a Egipto. No se le usidan. No más bien. Porque creo que es los que están más al poder. Y yo que sé. Y alguna cosilla más que yo vea. Cartago quizás. Reunir una buena flota. No sé. Ya se. Ya se vería. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.